La verdad que estamos en una etapa ya culminando todo lo que tiene que ver con silorrasos, revestimientos y ya poniendo a punto lo que es la etapa, el tramo final, que es el tema pinturas y detalles del entorno urbano que estamos llevando adelante con esta obra que tanto esfuerzo nos hace dedicar y poner con todos los incrementos en el costo de materiales que hemos sufrido. Sí, son altísimos. ¿Cuántas viviendas nuevas hay, Santiago? En ese barrio, en esta gestión estamos construyendo 8 viviendas. ¿Y había cuántas? Había 10 viviendas que conformaban este barrio solar. Y bueno, lo que también estamos buscando es la posibilidad de tener un espacio público que ya funciona dentro de la plaza, dentro del barrio, que es una placita, un espacio que era destinado a espacio verde. Y bueno, nuestra intención es darle una característica distinta, porque siguiendo este esquema de barrio sustentable, de barrio que funciona en energía solar, bueno, queremos hacer unos cambios, unas modificaciones y la propuesta es tener la primera plaza prosumidora de energía. Eso es un desafío que nos hemos propuesto y queremos tener un espacio público que genere energía. Entonces, el chico o la persona que se acerca a conocer el barrio, que sabemos que es muchísima, porque recordemos que en el 2013, cuando se inauguró este barrio, fue un ícono a nivel provincial. Y bueno, hasta el día de hoy hemos recibido gente de distintos países, gente de distintas provincias, a conocer este barrio solar, porque nosotros hemos tenido una decisión importante de trabajar la cuestión energética como política de Estado. Hasta la luminaria en la vía pública es solar. Exactamente. La luminaria en la vía pública, bueno, eso lo vamos a transformar junto con la plaza, vamos a hacer unos cambios donde vamos a hacer que esto sea beneficioso para todos, y que el primer espacio público de San Carlos Sur genere energía renovable, energía limpia. Que sea autosustentable. Que sea autosustentable, exactamente. Ocho viviendas, ¿en qué etapa de construcción están? Nosotros estamos en un 80%, un 85%. Muy avanzada. Muy avanzada, solamente resta darle la pintura final. Te decía, estamos en el avance del 60% de silorrasos, porque hemos mejorado la calidad de los silorrasos, y también en el tema de revestimientos. Así que eso es un plus que queremos darle a estas viviendas, y bueno, también continuando con viviendas de lote propio, de construcción también por administración comunal, pero bueno, ya sobre los terrenos de los vecinos. ¿Y estas cuándo se terminarían? ¿Qué fechas tienen ustedes estimados que digan, bueno, se pueden entregar en...? Nosotros en marzo ya estamos en condiciones de hacer el sorteo, sorteo que la Secretaría de Hábitat de la provincia de Santa Fe nos ha determinado realizar a modo de sorteo, a modo de extracción de bolilla, donde todos los vecinos de San Carlos Sud que se inscriban en las viviendas van a poder anotarse en el RUIP, en el Derecho Único de la Propiedad, van a renovar sus datos dentro de esa página, quedan inscriptos, y luego hay una serie de requisitos que también deben presentar entre la Secretaría de Hábitat y la Comuna de San Carlos Sud. Pero bueno, la modalidad de este sorteo se va a dar, ya la inscripción se da hoy en enero, en febrero va a venir la gente de la Secretaría a dar una charla, una capacitación de cómo se realizará el sorteo en los días de marzo. Y en marzo vuelven a hacer el sorteo con bolillero en San Carlos Sud. ¿Requisitos, alguno, para tener en cuenta? ¿Debe vivir en San Carlos Sud, sí o sí? Exactamente, tener dos años de residencia en la localidad, con domicilio los dos, debe ser un núcleo familiar constituido, padre-hijo, pareja, madre-hijo, siempre tiene que haber un vínculo sanguíneo. En el caso de tener alguna propiedad debe ser la persona, en el caso de tener a nombre, que no quiere decir que viva, pero si no tiene a nombre una propiedad, puede tener hasta el 33% del usufruto, para poder quedar seleccionado. También el recibo de sueldo que deben presentar entre las partes debe superar los 18.200 pesos. Y, bueno, otra serie de requisitos también que tienen que ver con certificado de buena vecindad, no tener ninguna orden de pedido de captura. O sea, muchos requisitos también que van a estar siendo presentados y ya los que se vayan a anotar que sean de la localidad de San Carlos Sud van a poder informarse y anoticiarse de todos los requisitos. Es decir, todos aquellos que están escuchando, todos aquellos habitantes que están escuchando esta nota, están a tiempo de inscribirse claramente. Sí. Pero se inscriben en la comuna o se inscriben vía internet en la Secretaría de Hábitat de la provincia. Lo que pueden hacer es acercarse a la comuna local, donde ahí le van a dar los pasos que tienen que seguir, de cómo inscribirse, de inscribirse en la página, donde ahí tienen que realizar las modificaciones en el caso que haya habido algún cambio de documentación, si ya están inscritos y si no, inscribirse iniciando el trámite vía online. Y después completar los datos que se requieren a través de la comuna. Los 34 lotes que estaban con posibilidad de ventas fueron vendidos. Y bueno, ya están... Es muy positivo porque el dato de los 34 ya la mitad casi están en construcción. Y ya hay gente, hay personas... Que están viviendo. Que ya están viviendo. O sea que la importancia a veces de generar este tipo de loteos en localidades chicas como la nuestra, siempre a menor costo, a darle posibilidad y accesibilidad a las parejas, a las familias que tengan ese acceso al terreno propio, les da también ese plus para poder comenzar una obra. Sí, sí. Además, digo, lo que habían vendido oportunamente los terrenos de ustedes no es lo mismo que lo que se vende particularmente. No, seguramente. Pero también es lógico que se venda más barato. Y está muy bien que así sea, ¿no? La intervención del Estado debe servir para esto. Sí, nosotros siempre estábamos en un 50, un 60% de lo que salía habitualmente, ¿no? Y bueno, también seguimos trabajando en fomentar la producción privada porque nosotros no hacemos solamente generación de lotes por administración comunal o desde la gestión, sino también trabajamos con los privados. También hubo un crecimiento importante desde los privados donde le damos posibilidades, le damos beneficios para que aquel que quiera subdividir o tenga la posibilidad de construir una cuadra y lotear, eso nosotros estamos a disposición. De hecho, hemos trabajado y hablado con vecinos de la localidad y con inversionistas que ya en pocos meses van a estar sacando a la venta sus lotes. Hemos desarrollado una propuesta urbana donde aquel espacio que se utiliza para reservorio o espacio público lo incorporamos dentro del paisaje, dentro del diseño del barrio. Entonces, eso también le da un plus a todo proyecto, a toda inversión que se realice y tiene que ver con esta relación público-privado que venimos trabajando. Darle también la posibilidad al privado porque, bueno, son posibilidades de la administración comunal de poder tener más beneficios porque de esta manera hay que trabajar conjuntamente. De hecho, se está elaborando, ya se han elaborado reuniones con los distintos inversionistas que están cerca o en calles de San Carlos Sud que tienen tendencia a la construcción o a la ampliación. Recordamos que desde la gestión de Colombo en el 2009 nosotros hasta hoy hemos generado arriba de 250 nuevos lotes en la localidad que es un número importantísimo y de esos lotes ya un gran número de lotes ya son viviendas, ya son familias que se erradicaron en la localidad. ¿Y hay tierras ociosas todavía que le pertenecen a la comuna en San Carlos Sud o ya no hay más? Nosotros estamos también trabajando en esos terrenos tenemos la posibilidad de seguir expandiendo o no Es decir que hay tierras de la comunidad Hay tierras comunales y bueno, pero ya también estamos pensando en darle la posibilidad no solo a la vivienda sino también a la industria que eso es algo es siempre la tarea pendiente de toda localidad y creo que es fundamental poder brindarle a toda persona que quiera generar un emprendimiento que quiera instalar un edificio de producción darle esa posibilidad y bueno, en eso estamos trabajando en eso estamos desarrollando siempre en base a la propuesta del plan base que se había trabajado en su momento nos parece que es importante seguir con esa lógica seguir con ese planteo donde ya estamos generando algunas limpiezas y produciendo nuevos lotes que estamos trabajando ya proyectando porque esto no se puede realizar de un día para el otro sino que tiene su tiempo administrativo de programación